Música 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 Gol. Gol. Ya peleó. Una mala parada. Apareció sin marca. Un duro. 8 pelo Pisi. Cabeció. Un rebote. Nasi va a escurrir. Un bolita. Como son los maneadores. Acuantemente. Un saludo. Un saludo. Previo. Se debe llevar. Torre. Gol. Se repita. Se repita. Se sigue la venta. Y un gol. Un chino libre para la estética de la visita. El partido. Se queda 1958. Es un saludo. ¡Cáceres. ¡Cáceres! 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 La mano. Y. Te doy cuenta. Molina, Molina. ¡Jurato! ¡Jurato! ¡Vamos, pudo, Pico! ¡Vamos, pudo! ¡52 por 4! ¡2, pici! ¡2, pici! ¡1, pici! ¡Vamos, pici! ¡5, pici! ¡3, pici! ¡Pici! ¡2, pici! ¡1, pici! ¡1, pici! ¡Sí, 53! ¡Hola, Terry! ¡Vieron parar! ¡Un linchadero de corazón de la área! ¡Purante que no la pudo! ¡Cuánto horrible! ¡Ahí estaba el goleador! ¡Golado! 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 ¿Cuánto gol? 54 lo va a buscar a Celisky ante la marca de Monchito Medina sigue Celisky ante la marca del número 3 de la Puebla de López el número 8 Pizzi ahora lo va a abrir en la cancha para Maxi Rami Maxi Rami que lo busca a Gamboa Gamboa que se mete dentro de la escena de la que va apareciendo en Fermento Fermento ante la marca Fermento 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 ante la marca Fermento Fermento ante la marca Fermento el número 7 Pizzi va el número 7 Pizzi descansa bien la pelota quiere aparecer la partida ay 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 Nacho curando atajó uno Segovia sigue el número 11 Pizzi dominado sin embargo le termina tranquilo pero de calo se mira para Torqueta Amarilla Ramir que remata el arco curando Curar por la Curar por la SCREAN calige canunes que la king vela la perla el pie que nos pasa a la espina de esquina el último de los tiempos la perla igualaron dos